Betillo ¿Te has preparado? Salto yo primero para que veas como funciona Vale Y luego saltas tu Como me muera, hago el TF4 Tienes que caer en el agua, eh No, no, tienes que caer en el agua, Betillo No, no, si, si, yo lo intento, pero como me muera Uff, uff, que muy justo No, 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 Betillo, Betillo que es muy justo, eh Que es muy justo, espera, espera, que es muy justo Betillo, eh Pues rompe bloques ahí para que Uff Es que es muy justo, eh, pon un bloque, Betillo ¿Cuántos bloques? Claro, claro, yo aviso Es que es muy justo, eh Es igual, estoy en el sitio, como habías dicho Ya no he acabado, tío Uff, como te la has jugado, eh No, 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 escúchame, menos mal que me has dicho pon dos bloques Llego a poner uno Y... No, no No, no, ahí has pensado muy bien He pensado, eh Dime, Nere Sí, eh Se nota que eres técnico informático Titulado, además He titulado, eh Que vale, Che Hay dos torres, Nere Hay una submarina también Bueno, pues Pero es que creo... Hay un zombie de estos... Sí Un ahogado, eh De esos Cuidado, eh Pero, eh Creo que aquí hay cofre, ¿no, Nere? No sé, yo voy a picar hacia abajo Yo creo que sí hay cofre Pica, pica, pica Pica, pica ¡Cofre! ¿Qué hay? Mapa de un tesoro y una esmaralla Vale, Betillo, pues aquí hay más torres Vale, pues en esas torres, Betillo En algunas en cofre Cuidado que hay uno que lleva... Cuidado Tridente, tridente Chavales ¿Te imaginas que me lo dropea? Ocho series empujando un tridente Y me lo dropea este Eh, cuidado Cuidado Chavales, chavales Que muero, eh Que muero Chavales, chavales Chavales Cuidado, eh Betillo, Betillo Sal de ahí Sal de ahí Corre, corre ¿Esto de aquí cómo se recoge? ¿El qué? ¿El tridente este? El tridente Lo tiene infinito Ostras Pillagers Necesitamos una armadura, eh Vamos a morir aquí, eh Corremos a casa Corremos a casa Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Opa Confía Vamos por allá Chavales, pues tenemos que asearnos Unas armaduras Mira, tú confía en mí Para recoger esta vaina Esa es Eh, a ver Espera, espera, espera Empieza a dropear cositas Vale, activados Ahí va la puerta No importa, eh En verdad Está cool, eh Vale, chavales Pues voy a hacer un puente Un poco cutre Pero bueno No sé ¿Dónde hubiera por ahora? Vale, Betillo ¿Tenías lana? Eh, sí He pillado todo de lana Vale Y así ya tenemos ¿Dónde está la lana, Betillo? Eh, ahí está En este Punto No, no Un arco no es, Nere Es un Es un monumento Betillo Por casualidad No habrás visto una vaca ¿Cómo que una vaca? Betillo Nuestra misión es sacarle Toda la leche a la vaca ¿Qué? Ah, Betillo Bueno, pues que necesitamos leche Porque la leche cura todos los males ¿Sabías? Vale, pues Estar por acá Ojo, ojo Nere, Nere Ojo ¿Qué viene? Ah, si el problema es Eh ¿Cómo se hacen las cosas? No, no No hay tridente No hay tridente para mí ¿Sabes? La misión principal es matar a los bosses Y luego tenemos que ir A por el tesoro Que es que En una parte de la fortaleza Hay como una nave Llena de oro ¿Qué crees que intentemos, Nere? ¿Qué crees que intentemos ir a por uno? No, yo solo quería ver la zona Uno, dos ¿Cuánto quitan todo esto? No sé Pero no quiero saber Ostras, un corazón, eh Quita un corazón, eh La leche ¿Te han puesto fatiga? A mí sí Sí Claro, tío Por favor Vale, estoy por aquí Entonces tenemos una vaca Eso te lo has inventado tú Albeto Mira, Betillo Betillo Quiero que flipes, eh ¿Me ves? ¿Quitas algo? Sí, sí Mira, mira Detrás tuya, detrás tuya Sí Vale Mira Espérate Vamos a Los dos a un árbol Tú el de abajo Y yo el de arriba Mira esto, eh Tras esto Os podéis imaginar Lo que ocurrió Fuimos a buscar una vaca Para que nos diera Mucha leche Pero Mucha leche Y bueno Me encontré Con Mi querido amigo El acuático Y Ahora veréis Lo que ocurrió Tras esto Os podéis imaginar Como consiga El tridente Me voy a rayar, eh Escucha, me va a matar Loco, loco, loco Loco que me está poniendo muy fino, eh A ordeñar vacas, eh Los tengo Tengo siete Vale, 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 vale Me he hinchado Me he hinchado Tengo cubos Vamos a llevarnos una vaca Sube, vaca Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca, vaca 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 Eso me da ánimos Vale, con ¿Qué me van a pasar los peces, loco? Eh, escúchame Están travisos, eh No te veo, Betillo ¿Estás detrás? Vale, ¿estás conmigo? Te está mirando la vaca, eh Te está mirando la vaca Sí, sí Lo que van a hacer es Yo me hago así, ahora Saco rápidamente una mesa crafteo La pongo aquí, hago así Hago El sonido de crafteo pro Chavales, chavales Vale, Betillo, métela Vale, Betillo Tienes que hacer ahora el tapón Vale, ¿y qué hago? Empujo ahí a monte Sí, sí, sí La empujas a monte Hace de tapón, de tapón Vale, vale, ¿taponas? ¿Estás taponando? ¿Un poquito más? ¿Vale? Betillo, ya está Qué bestia parda Estás hecha, Betillo Venir, correr Que no puedo salir del puto barco este ¿No es cojones? Shift, shift, shift A ver, ¿dónde está ahora el perro, tío? Aquí hay uno ¿Quién que lo quiere? Vale Betillo, píllalo Aquí hay uno Toma, mételo Ese es el mío Vale, que lo pille Betillo Que lo pille Betillo Que yo tengo otro aquí ¡Lo tengo! ¿Cuál? ¿Esto por aquí? Ahí, dinamos las speckers ¿Qué nos dará la leche? Dale, chicos ¿No? 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 ¿No?